hola chicos bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes hoy hablaremos de qué es un artículo enciclopédico descubre todas las características sobre este tipo de artículos y quédate con nosotros hasta el final porque les tengo un dato curioso interesante ahora sin más comencemos bien la información es muy importante dentro de nuestra sociedad cada vez más aparece nueva información a nuestro alrededor la podemos conseguir en las redes sociales en periódicos revistas la podemos conseguir en formato de vídeo e incluso un formato muy antiguo es el formato enciclopédico las enciclopedias han sido ampliamente valoradas con el pasar de los años y para poder colocar un artículo dentro de una enciclopedia hay que cumplir una serie de estándares ahora qué es un artículo enciclopédico es lo que vamos a empezar a profundizar a continuación bien cuando hablamos de un artículo enciclopédico estamos hablando de un texto que proporciona una información detallada y objetiva sobre un tema en específico normalmente las enciclopedias pueden abarcar temas como biología geografía ciencias humanas también pueden abarcar lo que es la parte de la anatomía del cuerpo y la historia por lo que lo que viene a ser la parte enciclopédica suele ser de un carácter bastante profesional ahora bien qué características suelen tener los artículos enciclopédicos bueno vamos a ver estas características bien de sus características podemos mencionar que los artículos enciclopédicos suelen ser objetivos precisos estructurados confiables e imparciales esto permite que cuando alguien consulta como tal una enciclopedia se puede sentir seguro de que lo que está leyendo no es una información distorsionada subjetiva o parcial por lo que podemos usar ese conocimiento y aplicarlo en nuestra vida diaria con total seguridad y sin miedo por ejemplo hay médicos que suelen consultar enciclopedias historiadores abogados en fin cualquier persona que necesite buscar un conocimiento objetivo suele ir a una enciclopedia y en sea digital o física ahora normalmente los artículos enciclopédicos suelen tener una estructura ok dentro de esa estructura podemos hablar lo que es la introducción lo que es la parte del contexto lo que es la parte del desarrollo ejemplos y también podemos hablar de referencias claro lógicamente dependiendo de la importancia del artículo a veces se van a colocar más ítems como por ejemplo características vamos a ver quizás ejemplos o aplicaciones ahora sí chicos el dato curioso que quería darles en francia se desarrolló la primera enciclopedia en el siglo 19 esta enciclopedia marcó un antes y un después para la información científica y la consulta de la misma así que como tal fue un hito importante para la ciencia y la literatura ahora que saben esto regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos